Si predicaba este pastor en la antigüedad, él no se hace llamar ni apóstol ni profeta, solo un predicador, un pastor. Vamos a ver y luego hacemos el análisis. Ecclesiante capítulo 7, versículo 8. Están listos mis queridos hermanitos, aleluya. Wow, parece que pasó un viento por aquí, que nos dejó cansado a todos, lleno de gloria. Ecclesiante 7, 8, vamos a leerlo en el nombre poderoso de Jesús. Estamos listos coro, estamos listos músicos, lea conmigo eso, que dice allí. Mejore el fin del negocio que su principio. Amén. Vamos ahora a Mateo, Mateo 14, 15. Si lo tienen allí, lo leemos y si no, yo lo leo por usted. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida la multitud para que vayan por la saldea y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, tráiganmelo, tráedmelo acá. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuánto bendicen al Señor? ¿Cuánto bendicen al Señor en esta hora? A su nombre. Quiero tomar el tiempo más corto posible. ¿Cuánto están listos? Para que ahí arranquemos de una vez con una alabanza. Qué impresionante. Yo miraba este pasaje el día pasado. Y me quedaba meditando en este tremendo milagro que trascendió hasta nuestras, hasta nuestros días. ¿Cuántos se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? Jesús lo hizo varias veces y esta fue una de esas ocasiones. Fíjese lo que dice la Biblia. Que ya anochecía cuando los discípulos se le prende el bombillo y comienzan a interesarse por las multitudes que tienen hambre. Y le dicen, maestro despídelos para que vayan a la saldea ellos y compren pan y compren carne y compren comida y sean saciados. Porque en este desierto se van a desmayar. Esa multitud que se atrevía a pasar hambre por estar cerca de Jesús. Son el tipo de gente que califican para ser gente visible, gente que pueda observar la manifestación de la gloria de Dios. Hay algo que la gente tiene que entender y es que Dios dice seré hallado de lo que me busca y seré encontrado de lo que me busca. Esta multitud estaba desde la mañana sin comer, solo por estar cerca del Dios del cielo. ¿Están aquí? ¿Están aquí? La Biblia dice que luego que Jesús escucha eso, le dice a ellos, ellos no tienen necesidad de irse. Imagínate la respuesta que le da Jesús a una, a una idea lógica de los discípulos. Ellos no tienen necesidad de irse. Y eran como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Calculemos 20 mil, 18 mil personas. ¿Cómo usted cree que recibe Mateo, Lucas, Pedro? Esta respuesta del Señor no tienen necesidad de irse. Ellos dicen Señor si lo único que tenemos son dos panes, son dos peces o tres peces y cinco panes. No tenemos ni para nosotros mismos. Y Jesús le dice ellos no tienen necesidad de irse. Y Jesús le dice tráiganme lo que tienen, toma la pequeña canasta de pan y de peces, la levanta al cielo, la bendice, la baja y parte el pan. Es el cormo que ni siquiera le dio los panes, parte el pan y le entrega el pedazo a ellos. Y le dice ustedes repártanle a la multitud y la Biblia dice que el bendigo el pan, hizo que la multitud se recotara y comenzó a darle pan. Y los discípulos comenzaron a impartir lo que habían recibido del Señor. Y dice la Biblia que todos comieron hasta que sobraron doce canastas llenas de panes y llenas de peces. No es maravilloso saber al Dios a quien le servimos. A un Dios que en medio de un desierto sabe sostener su pueblo. A un Dios que está dispuesto a hacer cualquier milagro a favor de lo que están dispuestos a pasar hambre por él. Están aquí. Ustedes están aquí desde hace horas diciéndole a Dios yo quiero algo. Le garantizo que este día no quedará percibido delante de Dios. Dios hará cosas tan sobrenaturales a tu alrededor que te acordará donde comenzó aquí. Están acá. Ahora yo quiero compartir tres o cuatro, cinco, seis o siete puntos. Lo que Dios me ayuda a soltar. Lo primero que yo veo es un error de los discípulos. Ellos tienen buena intención. Actúan lógicamente y le dicen maestro la multitud tiene calor, están cansados, no han cenado. Despídelo Juan Carlos. Ya van a ser casi la nueve o la diez. Despide esa gente. Y Jesús se queda observándolo. Y le dicen saben que ellos no tienen necesidad de irse. ¿Sabe cuál fue el primer error de los discípulos? Los discípulos tenían buenas intenciones, pero no tenían revelación. Gracias, 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 gracias. Tenían buenas intenciones. Habían visto la necesidad de la gente. Dijeron Señor, tienen hambre, tienen sed, se tienen que ir. Despide a la multitud. Primer error. Tenían buenas intenciones, pero no es un error tener buenas intenciones. El error era que no tenían revelación de cómo enfrentar la situación. Que estaban viviendo. El problema de hoy en día son gente con buenas intenciones, pero sin revelación. Con buenas intenciones, pero sin conexión. Tú puedes tener todas las buenas intenciones y ser el hombre más lógico. Pero sin revelación eres un estorbo a lo sobrenatural. Y lo primero que quiero establecer es que la buena intención no basta. El hecho que yo diga Señor, salva San Pedro de Macurí. Es buena intención, pero sin revelación. No hay, no hay efectividad. Necesitamos revelación. ¿Qué es revelación? La revelación en los que Dios está revelando. De lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar mañana. La revelación es una llave, es una puerta. Que te da acceso a recursos sobrenaturales para manifestar el reino de Dios en todo tu entorno. Habrá que en aquí hoy Dios te va a cambiar o Dios te va a añadir a tus buenas intenciones. Revelación. Dile a alguien contigo, dile contigo. Lo segundo pastor Alberto es que ellos se dan, ellos cometen el error de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Despida a la multitud y te sugerimos que la manda a las aldeas. Isaías dice quien enseñó mi espíritu. A quien le pedí sabiduría para, para yo estirar los cielos y hacer estrella. Con quien consulté yo para firmar las aguas, los ríos y el mar. Ellos le están dando sugerencia a Dios de lo que él debe de hacer por su poca revelación. Ellos no saben que están en el desierto con un Dios que está acostumbrado a bajar pan. Tenían años, ven algunos dos, tres años, dos años caminando con el Señor. Pero no sabían quién eran, no sabían que era Yahvé en carne que estaba delante de ellos. Y le dicen Señor sabe qué, hemos hecho una reunión del cuerpo oficial. Y hemos decidido que manda a las multitudes a las aldeas. Eso es lo que nosotros creemos que tú debes de hacer. Diciéndole al Todopoderoso lo que debes de hacer. Así actúan la gente con buenas intenciones. Pero sin revelación, sin conexión. ¿Quién, a quién le pidió Dios sabiduría para hacer las cosas? Pastor Juan Carlos eso no es conmigo. Eso fue con los discípulos. Está bien, les voy a hablar a la gente de la televisión. ¿Sabe cuánto de ustedes gente de las cámaras? Tratan de decirle a Dios cómo debe de manejarse su matrimonio. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de ustedes? Es que quieren decirle a Dios cómo deben de ocurrir las cosas. Dale sugerencia a Dios no es una buena idea. Ahora callarse y abrir el oído para hacer lo que Él diga es una excelente idea. ¿Habrá quien aquí en esta hora? Señor yo quiero el ministerio de esta forma. Señor yo quiero la visa de esta forma. Y vivimos con oraciones dándole sugerencia a Dios. Dios no coge sugerencia de ti. Él fue el que te formó antes que tú mirara el sol. ¿Habrá quien aquí en esta hora? Así que lo segundo que Dios le dice a este pueblo. A mí no me digan cómo yo haré mis asuntos. Yo soy el soberano Dios. Y lo hago como yo quiera. Los bendigo, los bendigo a todos. Lo hago como yo quiera. Cuando Jesús le dice no. Miren saben qué. Lo que usted me dice suena bien pero. No suena sobrenatural. Ellos no tienen que irse. Yo les voy a demostrar a qué Dios a ustedes sirven. Ellos no tienen que irse. Sabrán que yo soy el Dios que hace milagro. Y le dice que ustedes tienen. ¿Por qué? Oye bien. Porque estos discípulos andando con Jesús. Lo miraban como un milagrero. Pero todavía no había sido revelado. Quiera él era el Cristo. Él era según Juan. El verbo de Dios. Y el verbo se hizo carne. Y el verbo era con Dios. Y todo lo que existe. Y lo que existe. Lo que se ve y lo que no se ve. Sean tronos de principado. Fueron hechos por él. Y para él. Ellos no saben que están andando con el Dios que dijo un día. Sea la luz. Ellos no saben que el Dios que está en el desierto con ellos. Fue el que hizo caer maná del cielo. ¿Sabe cuál es el mayor? La mayor atadura de alguien. No tener revelación del Dios a quien sirve. No saber cuán poco. Cuando alguien no tiene revelación de quien es su Dios. Se queja de cualquier viento. Grita de cualquier crítica. Se turba de cualquier tormenta. Pero cuando alguien sabe que es el Shaddai. ¿Quién es el alfa y la omega? Él dice mil. Caerán a mi lado. Que mira a mi diestra. Pero a este negro no. Le llegarán. Yo sé quién es yo. Yo conozco. Mira escúcheme bien para. Para ver si puedo seguir los 10 minutos más. Si usted no me provoca. Yo no le predico. Yo no pierdo mi tiempo. Con gente a mi mara. Yo vengo a hablarle a alguien. Que va a arrebatar. Lo que yo traigo. Hay alguna viuda que diga. Tomo la palabra. Están aquí. Cuando alguien no sabe. Quién es su Dios. Cuando no tiene revelación. De quién es que está. Con él. Quién es el Dios. Todo poderoso. Está alguien aquí hoy. Dígale a alguien. Dígale a alguien. Viene un tiempo poderoso. Dígale a alguien. Viene un tiempo poderoso. Dígale a alguien. Viene un tiempo poderoso. Viene un tiempo poderoso. Dios le está diciendo. Yo sé que usted está en un desierto. Pero ustedes no saben. Que están con el Dios del desierto. Yo sé que ustedes están pasando. Tiempo difícil. Pero están con el Dios. Que camina sobre las aguas. Yo sé que ustedes están pasando. Cosas muy difíciles. Yo sé que tienes un cáncer. Pero yo soy Jehová. El sanador. El que si quiere. Levanta un palo. Como serpiente. Y provoca. Que traiga milagro. Yo soy. El que hace. Lo que quiera. Cuando quiera. Y donde quiera. Yo soy. El Dios. Que opera. En toda la dimensión. El problema de muchos de ustedes. Es la lógica. Con la que nacieron. Con la que se criaron. Y con la que viven. Dios dice. Hoy. Traje a mi surgido. Para reventar la lógica. Y establecer la fe. Porque hoy. Esta ciudad. Entra. En un aceleramiento. Déjeme decirle algo más. Están listos para eso. Siéntese dos minutos. Cuando tú sabes. A quien tiene al lado. Jesús le dice. Miren. Ustedes se darán cuenta. Que clase de Dios. Tienen al lado. Y le dice. Vamos a hacer algo. Tráiganme los panes. Que tiene. Lo toma. Pero esa multiplicación. Vinieron tres cosas. Primero. Cuando Jesús le dice. Antes de yo hacer el milagro. Recuesten a la gente. En la hierba. Están en un desierto. Acomódenlo. En primera fila. Para que vean un milagro. En 3D. Gracias por ser entusiasmado. Lo primero. Es que lo acomoda. Alguien tiene que decir. Adiós en esta hora. Háblame. Dile. Lo mandí conmigo. Lo mandó a recotar. ¿Sabe por qué? Lo mandó a recotar. Por varias cosas. Número uno. Le dijo. Pónganse cómodos todos. Porque el que está dispuesto. A pasar hambre por mí. Es digno de rever mi gloria. Al final del día. Yo quiero que se recueste en todo. Acomódense. Pongan el aire. Porque hoy mirarán al Dios. A quien ustedes les sirven. Lo segundo que Dios hizo. Fue que creó expectativa. En ellos. Cuando le dijo. Recuétate. Le estaba diciendo. Cuando esperen algo. Que viene en camino. Mire Dios. No lo mueve la pobreza. Dios no se mueve por necesidad. Porque si Dios se moviera. Por necesidad. Viviera en África. Y viviera en Haití. Dios vive. Donde alguien tiene expectativa. De su gloria. El problema. De muchos cultos. De nuestras iglesias. No es que el pastor. No está ungido. Es un pueblo deshambriento. Es un pueblo sin expectativa. Son gente que vienen. Y sueltan el cuerpo ese. Que tienen ahí. Pero no tienen expectativa. Dios dice. Dame expectativa. Y yo te daré milagro. Dame expectativa. Y me darás cosas. Que ojo no vio. Y oído. Díganle a alguien. Prepárate. 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 Yo he visto esto. En muchos lugares. Y quiero que los evangelistas. Agrupación. Májenmelo un poco ahí. Solo quiero el piano. Quiero que los evangelistas. Escuchen esto. Muchos de ustedes. Que oran y anhelan. Por ver. Sobrenaturalidad de Dios. En sus prédicas. El truco. El secreto está. En que se cree. La expectativa correcta. Para que haya una demanda. En el Dios. Que ya está. En el lugar. Cuando yo llego a un terreno. Yo no entro a la roca. Ni las mujeres. Se enamoran así. Compadre. Uno tiene que crear. La expectativa. Es más. Saben lo que descubrí. En estos días. Pastores. Que un pastor. Tenía su vara. Cuando dice David. Tu vara. Y tu callado. Me infundirán aliento. Esa vara. No era para dar el palo. A las ovejas. No era solo para eso. No, no. Era para protegerla. Pero aparte de la vara. Tenía una arpa. Que cantaba. Y sabe lo que dicen los hebreos. Y todavía existen esos pastores. Ellos creaban una atmósfera. Con la música. Donde las ovejas se relajaban. Y se sentían cómodas. El problema de mucha gente. Que quiere la ofrenda. Pero no sabe tocar su arpa. Hablan aquí en esta hora. Alguien alabe la gloria de Dios. Que vive y reina. Estoy a punto de soltarle algo. A alguien. Yo vine hoy a declarar. Yo vine hoy a establecer. Que si tiene expectativa. Será el próximo. En darle una moldida al pan. Porque de que se multiplica. Se multiplica. De que el milagro viene. El milagro viene. Neva no calla. Yo no sé. Si hay alguien aquí que me diga. Hoy tengo tanta hambre. Que quiero a Dios. Sea como sea. Vamos. Déjame adelantar. Esto rápido. Porque no tengo mucho tiempo. Lo segundo. Lo tercero. Por lo cual le dice. Recuéstense. Le dice. Yo lo voy a enseñar a ustedes. A descansar en su necesidad. Yo le voy a enseñar a ustedes. A descansar en el desierto. Donde miran para acá. No hay nada. Miran para acá. Nadie te ayuda. Mira para acá. Todo el mundo se olvida. Dios dice. Descansa. Porque vas a aprender. A tener paz. En la tormenta. Basta descansar. Por la visitación del Dios. A quien tú. Le sirve. Alguien alabe. A la gloria de Dios. Cuanto dicen. Dios me va a ministrar hoy. Es por eso que muchos de ustedes sienten. Que en medio de la prueba. Se sienten en paz. Saben que no tienen para pagar la renta. Pero hay una paz que lo domina. Saben que no tienen. Para comprar un pan. Pero hay una paz que lo domina. Usted dice. No entiendo. No. Es que te mandaron a recotar. El milagro viene en camino negro. Cuando sientes paz. En medio de tu tormenta. Es porque tu Dios. Ya trabajó un milagro. Es cuestión de día. Para que se mate. Materialice. Lo que siente internamente. Así que. Si hay tormenta en tu vida. Siéntate a ver tu milagro. Si está en tu desierto. Siéntate a ver la gloria. Porque de que viene. Viene. Alguien diga. Es conmigo. Es conmigo. Es conmigo. Dígalo. Es conmigo. Es conmigo. El proceso de la multiplicación. Antes de eso. Lo arrecotó. Recuértense. Descanse. Lo segundo. Bendijo el pan. Esa es la etapa. De un nuevo creyente. Cuando se convierte. Todo está bendecido. Para él. Aleluya. Aleluya. El problema de ese hombre. Comienza. Cuando ve la necesidad. En alguien. Y dice. Dios. Úsame. Ay. Se me fueron. ¿Dónde están los evangelistas? Porque cuando tú le dices a Dios. Úsame. Le está diciendo. Llévame a la otra etapa. Donde me quebranta. Gracias. 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 En la bendición. Todo el mundo dice. Bendiceme. 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 Ahora. Ahora. Y tú ves que llega. Así. En bendición a la iglesia. Esa es la etapa del nuevo creyente. Pero desde que ese tipo. Comienza a tener revelación. De la necesidad de la multitud. Y dice. Ay Dios. Me da pena. Velo con hambre. Dios dice. Si tú tuviste visión. Para ver la necesidad. Era el próximo. A quien voy a quebrantar. Para multiplicar. Dígale a alguien. Me están quebrantando. Dios rompió el pan. Y de esa forma. Lo multiplicó. Yo nunca he visto a nadie. Que Dios lo use. Si antes no lo rompe. Si antes no lo quebranta. Gracias hermano. Dios. Cuando dice. Está. Quiere sanar a alguien. Sí. Ven que te voy a quebrar. El problema con usted. Es que piensa. Que va bajo una mano blanca. Del cielo. Y le va a doblar la espalda. ¿Qué? Ay el ángel. No. Dios va a permitir. Que se le bate pepa. Que venga Petronil. La lengua de Mime. Que venga Susana. Que venga pepa. Y todo abre mal de ti. Lo que tú ves como crítica. Es un quebrantamiento de Dios. Porque Dios dice. Este califica. Para alimentar multitudes. Alguien no está aquí. Si no me provocan. Dejo esto aquí ahora mismo. Si no me provocan. Dejo esto aquí ahora mismo. O si cababas. O ya. Lo que es. O que me viene. Lo que tú ves como quebrantamiento. Dios lo ve como el sistema. Para alimentar a otros. Para ti es un proceso. Para Dios es la solución de gente hambriente en las calles. Cada quebrantamiento en tu vida. Está creando alimento en otro. Es por eso. Que después que tu proceso termina. Muchas vienen a ti. A ser alimentada. Porque ya tú fuiste quebrada por ella. Alguien no está aquí todavía. En este. En este congreso. Alguien será quebrado. Sócale la mano a alguien. Sócale la mano a alguien. Y dile Dios. Dile lo que yo veo como quebrantamiento. Dios lo ve como alimento. Para otros. Y para multitudes. Multitudes. Oh pastor Harrigan. Usted llegó aquí así por así. En estos días. Dios me dijo algo. En estos días Dios me dijo. ¿Sabe qué? El que no tuvo en tu desierto. Que no venga a gozar de tu gloria. Porque hay gente que me paran por la calle. Y me dice. ¿Cuál de ese hermano? Cuando yo le daba ñaniqueca. Y yo no me acuerdo. Porque nunca lo hicieron. Y yo le digo. Pero pastor. Ellos me dicen. Quiero estar con usted. Quiero estar cerca. Claro. Ahora que brilla. La hermana o el hermano. Todo quiere. Pero yo le digo. ¿Dónde tú estabas? En mis 40 años. En el desierto. Cuando mis zapatos estaban rotos. ¿Dónde estaba tu mano? En mi hombro. Para decirme. Palante varón de Dios. Aunque nadie cree en ti. Yo creo en ti. ¿Dónde tú estabas? Si tú no estuviste en mis 40 años de desierto. No te viste que en mi gloria no está. Alguien alaba la gloria de Dios. Prepárate. Porque si estás mirando. La necesidad de otro. Es porque ya está en la etapa de ser. Si comienzas a sentir deseo. Por orar por los enfermos. Y que Dios los sane. Es porque te van. Ay, gracia, 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 gracia. Tú no ves que a los que le ataca el proceso. Y a los que ataca el diablo. Son a gente que están siendo alimento para otros. Eh, vaya a YouTube. Y mire a ver si hablan mal de un muerto en vida. No. Hablan mal de gente que ponen la mano a los enfermos. Y se sanan. Hablan mal de gente que profetizan. Y se cumple. Alguien tiene que decir. Mi quebrantamiento. Es la máquina que crea la comida. Para las multitudes. Lo último. Y termino con el verso que leí primero. Lo último que dice. Esto es que él dijo. Pongan el pan en mis manos. Alguien diga. Pon el pan en las manos de Dios. Dile. Pon el pan en las manos de Dios. En las manos de ella. De ellos tres panes. Dos peces. En las manos de Dios. Era la máquina que altera las cosas. Esa es la potencia que hace. Que cosas se anchen. Que cosas crezcan. Él dijo. Pónganla en esta mano. Y sabrán con que Dios. Ustedes han estado caminando. Hay alguien listo para decir. Señor. Pongo mi vida en tus manos. Altera. Rómpe. Quiébrala. Cósela. Hazlo otra vez. Haz lo que quieras. Pero que cuando termines conmigo. Alguien se sana a través de mí. Alguien se libera a través de mí. Alguien se ha tocado. Gorpiado. Por el poder de Dios. Donde están los procesados. De esta casa. Donde están los que dicen. Cuanto bendicen a Dios. Cuanto bendicen a Dios. Ahora hay algo que me gusta. Y es que dice hermano Jimmy. Y dice. Y le dio el pan. A ellos. Y ellos. A las multitudes. Fíjate que él no le dio el pan. A otros. Que no fueran los que ya tenían. Ambición. De sanar. Alimentar. A la multitud. Y hay demasiada gente. Con una credencial aquí pegada. Algunos son tan exagerados. Que la llevan hasta aquí. Evangelista. Pastor. Oh reverendo internacional. Del planeta Júpiter. Y tú lo ves. Que cuando predican. Te duermen. Dios dice. El pan. No es para el que ande. Con una credencial aquí. El pan. Es para el que primero se quebró. Porque ya pensó. En la multitud. A los que piensan. En la gente. A eso se le del pan. A los que dicen. Señor. Tienes que sanar esta loca. A eso se le del pan. A los que dicen. Señor. Me da pena. Ver esa paralítica niña. Caminar en la ciudad. Hay alguien listo aquí. Porque. A pesar de todos los mensajes. Yo traje una sola cosa. Yo traje pan. Para impartírselo a alguien. Hay alguien que diga. Los días que voy a vivir. La voy a pasar. Impartiendo. Lo que Dios. Me dio. Siéntese y termino con esto. A su nombre. Se le fue la fuerza. De celo. Ahí está. Ahí está. El de alambre funciona. El de alambre funciona. Oh gloria. Porque yo necesito decir algo más. Para cerrar este ciclo. Oh gloria. Oh gloria. Santo. Cambió la unción. Ok. Dame poder. Dame poder. Habrá quien aquí hoy. Un topecito solamente. Esclesiasté. Es mejor el fin de un negocio. Que su principio. Si hay algo sabio. Que este hombre escribió. Fue eso. Él lo repito. Es mejor el fin de un negocio. Que su principio. Si fue algo sobrenatural. Que él algún día dijo. Fue eso. Porque todos saben. Que en su principio. Son difíciles. El que va a comenzar una empresa. O un negocio. Sabe que en su principio. Hay batalla. En tu principio. Nadie cree en ti. En tu principio. Tú no tienes forma. En tu principio. La gente duda de tu llamado. Porque no ha visto tu final. Todos saben que los principios. Son difíciles. En mi principio. Cuando me casé con mi esposa. Vivíamos en un apartamento. Tan grande. Que yo hacía cita. En la sala. En la cocina. En el baño. Y si brincaba mucho. Afuera. Vivíamos en un lugar limitado. Muy chiquito. En ese principio. No teníamos forma. Todo principio. Es difícil. Pero él dice. El final. Es glorioso. ¿Alguien aquí. Que puede entender eso. Es mejor. El final de un negocio. Que su principio. En el principio. Vemos a un jacob. Huyendo de su hermano. El Saúl. Acostándose ahí. En Betel. Siendo perseguido. Ultrajado. Engañado. Por la van. Tremendo. Tremendo mensaje. Dejen su comentario. Espero. Que le haya gustado. Realmente. Nada. Aquí lo. Está mal. Lo decimos. Lo subimos. Pero lo que está bien. También lo compartimos. Mis queridos hermanos. Porque si no. Se viera. Como un ataque. En realidad. A todo lo que tenga que ver. Con Dios. Dice la Biblia. Cudriñarlo todo. Desechar lo malo. Y tomarlo bueno.